Bueno pues Antes que nada Muchísimas gracias por Venir a este webinar Espero que el contenido les sea útil Y sobre todo que les abra un poquito La mente para empezar a investigar Sobre este tema que es bastante interesante Como ya lo mencioné Bueno mi nombre es José Luis Fonseca Me encuentran en Twitter en arroba joselefonseca También pueden ver mi perfil de github Josélefonseca y pues ahí tengo algunos links de interés Si quieren de pronto ver un poco De lo que hago Hecho en Laravel es un podcast Ahí también me pueden escuchar Así que sin más preámbulos Vamos a entrar un poco A lo que es el tema De los APIs Antes que nada Me gustaría dar una muy breve introducción De qué es un API Pues para que tengamos un poquito de contexto Más o menos de lo que vamos a estar hablando Durante toda la charla Si vamos a la definición Que nos da Wikipedia De un API Dice que representa la capacidad de comunicación Entre componentes de software Lo cual digamos que es así Nosotros podemos Entre diferentes Digámoslo así como partes de software Comunicarlos a través de APIs Pero Para el contexto de nuestra charla La que vamos a tener el día de hoy Me gusta definirlo Y eso no es una definición oficial Es algo que yo he venido aprendiendo A través de mi experiencia Es más como un medio de comunicación Entre diferentes aplicaciones Que compartes un mismo dominio O uno relacionado Entonces básicamente Lo que vamos a ver Es que por medio de estas APIs Yo voy a poder interconectar Diferentes aplicaciones Ya sean del mismo dominio O tengan algún tipo de relación ¿Sí? Con el negocio Con el mismo dominio Y pues me va a permitir Compartir información Procesar información De diferentes formas Digámoslo A través de HTTP Por eso decimos que Vamos a concentrarnos Solamente en esa parte Los APIs a través de HTTP Entonces este diagrama Que vemos acá Es una explicación muy breve ¿Sí? En donde por ejemplo Este es un caso de uso Que yo he tenido Muy recurrente Digamos en donde yo trabajo Donde nosotros tenemos Ciertas aplicaciones En una nube privada Digamos que la empresa Tiene en sus instalaciones O en Amazon En una nube privada Lo que sea Tiene bases de datos Tiene aplicaciones Para almacenamiento de archivos Tiene ERPs Tiene CRMs ¿Sí? Todo tipo de aplicaciones Resulta que muchas veces A nosotros nos toca Crear clientes Que van a compartir Estos recursos ¿Sí? Y que van a De pronto traer Información de la base De datos Del almacenamiento De archivos También del ERP Y todo en una misma aplicación Por ejemplo Una aplicación para iOS Para iPhones O también para Android O incluso Hemos hecho Robots Para Slack No sé si conocen Slack La herramienta de comunicación Que se está utilizando Mucho ahorita En las empresas Uno puede programar bots A través de De diferentes APIs Que ellos proveen Y también las que uno puede crear Entonces digamos Que todas estas aplicaciones Que nosotros Tenemos acá Que podemos crear Pues se conectan Con nuestro REST Slash JSON API Normalmente por HTTPS Y podemos consumir Diferentes cosas O diferentes recursos Que tengamos Ya sea En una nube privada Ya sea En una En una nube En una nube Pública Bueno Bueno Hay muchas aplicaciones Pero ¿Qué es lo que nosotros Realmente Tenemos que tener en cuenta A la hora de diseñar Esta parte Del REST JSON API Mucha información En internet A veces nos dice No Usted tiene Es que exponer Por HTTP Cierta información En un formato XML Y JSON ¿Sí? Y que lo ponen De esa forma Y eso Es un problema Porque hay muchas cosas A tener en cuenta No es solamente Tomar digamos De acá De la base de datos Una tabla Convertirla A XML O a JSON Y ponerla En una URL Por HTTP Hay muchas cosas Que tener en cuenta Así que vamos a ir Una por una Evaluando Esas cosas Les advierto Que mucho tema Se me va a quedar Por fuera Pues por el tiempo Pero igual Yo les voy a dar Ciertos tips Que pueden empezar Para que ustedes Empiecen a Investigar Y a buscar Entonces De lo primero Que quiero hablar Es de datos De prueba O database Seeding Esto se conoce Como database Seeding Porque es una forma De que nosotros Tenemos que generar Datos de prueba A la hora De hacer una aplicación O de hacer Un REST API Como de los que Estamos hablando Un error Muy común Que cometen Las personas Que empiezan A desarrollar Estos APIs Es que utilizan Bases de datos Reales Es decir Nosotros tenemos Una base de datos En la empresa No sé De clientes Por ejemplo Y lo que hacen Es que Toman esa base de datos La copian A otra base de datos Con otro nombre Y empiezan a trabajar Sobre esos datos Que hay ahí Lo he visto varias veces Y eso Pues es un problema ¿Por qué? Porque si nosotros Llegamos a hacer Algún procedimiento Por ejemplo De enviar un correo Electrónico Y estamos utilizando Datos reales Puede que Terminemos enviando Un correo A todos los No sé 100.000 clientes De la empresa Que pues no tiene Nada que ver Con realmente Lo que el negocio Que está Trabajando la empresa Y eso puede llegar A perjudicar al negocio Lo he visto Ha pasado Digamos que No es muy seguido Pero si es Una de las recomendaciones Más importantes Es no utilizar Bases de datos Con datos reales Ahora Para mitigar eso Hay bastantes opciones Una de mis especialidades Es PHP Entonces En PHP Nosotros tenemos Generadores De dummy data O data Digamos que sí Que no es real Y pues eso es lo que Nosotros podemos Utilizar Para generar Esos datos Con los que vamos A probar Siempre también Es importante Asegurarnos Que los datos Que estamos generando De prueba Pues sean un poco Consistentes Y no sean tan locos Como para Que cuando vayamos A trabajar Con datos Reales Pues la cosa No funcione Pero Digamos que Lo que A lo que más Quiero hacer Énfasis Acá Es siempre Utilizar Dummy data Y no datos Reales Porque Digamos que Es bastante Importante Una cosa Que puede Lo que usamos Mucho Sobre todo En PHP Y cuando estamos Trabajando con Frameworks Como Laravel Probablemente Symphony Y otros Es usar migraciones Y o una Base de datos SQLite Para pruebas De integración Unitarias Cuando nosotros Empezamos a desarrollar Ese API Nosotros debemos Empezar a escribir Las pruebas Del software Sobre Una de las opciones Es que Sobre La base de datos SQLite Podemos correr Las migraciones Eso nos va a crear Toda la Replicar Digámoslo así Toda la base de datos Y vamos a poder Utilizarla Sin de pronto Empezar a pegarle A un servidor En producción Porque eso También puede pasar Nosotros empezamos A hacer pruebas A desarrollar Y empezamos A pegarle A esa base de datos Y estamos empezando A afectar La aplicación En producción Eso tampoco Es algo que Debamos hacer Entonces Para tenerlo Muy en cuenta Una de las opciones Es utilizar Otro motor Como los SQLites Que son simplemente Un archivo Que se guarda Como una base de datos Y usar las migraciones Eso en el caso Digamos De PHP y Laravel Ya si por ejemplo En otros lenguajes Como no sé Utilizando un framework Como Rails O Django Pues ya ellos tendrán O tienen Sus propias herramientas La cuestión es solamente Digamos que Investigar Eso en cuanto A datos de prueba O Tara-Base Sí Bastante importante El siguiente punto Que quiero tratar Es la teoría Input-Output Esto es bastante Interesante E importante Dentro de esta teoría Vamos a ver Estas Cuatro O estos cuatro Estas cuatro partes Las peticiones Las respuestas Los formatos Y la estructura Del contenido Que voy a entregar Entonces vamos a empezar Con las peticiones Las peticiones Me estoy refiriendo A las peticiones HTTP Que debemos hacer A nuestro API Es decir El protocolo de comunicación Para el API Para este En este caso Es HTTP Entonces HTTP En su especificación Nos da Una cantidad De verbos Que podemos utilizar Para realizar Ciertas acciones A través de ese HTTP Y que pueden ser Interpretadas Por nuestro API Y digamos así Reaccionar De acorde A ese A ese A ese verbo Entonces Los más usados Digámonos así En el desarrollo De APIs REST Es GET POST PUT PATCH Y DELETE Ya vamos a ver Digamos algunos ejemplos De estos Pero básicamente Esto lo pueden encontrar En la especificación Muchísimo más detallado Si tienen Digámoslo así Como Como la curiosidad De ir a A leerlo Igual hay mucha Información en internet Sobre esto Si vamos a mirar Un ejemplo De una De un request De una petición Tipo GET Vamos a ver Que tiene Diferentes partes Entonces Este es un Un ejemplo En donde Tenemos En el En la primera Línea Digamos Esto es lo que Realmente se está Transportando a través De HTTP Entonces La primera línea Lo que nos está Diciendo es GET Eso quiere decir Que la petición O el verbo Que se está Realizando En esta petición Es GET Lo siguiente Es la URL O la URI En donde queremos A donde queremos Llegar Si Es decir Nosotros le estamos Diciendo Que vaya a Slash API Slash Developers Y la tercera parte Es la versión De la especificación De HTTP Que estoy utilizando En este caso Estamos utilizando HTTP 1.1 La HTTP 2.0 Ya salió Si no estoy mal Creo que no Todos los navegadores Aún la están Implementando Pero ya he visto Algunos Con HTTP 2.0 Pero por ahora Nos vamos a concentrar En esta Que es la Que más se utiliza La HTTP 1.1 La segunda línea Nos va a decir Cuál es el host A donde nos vamos A conectar Entonces en este caso Es empleolarabel.com Que es uno de mis sitios Web Y que tiene un API Y digamos que Ya con esto El DNS Va a poder resolver Empieza empleolarabel.com Y lo va a dirigir A donde debe llegar La siguiente parte Se compone De los headers Los headers Son una información Digámoslo así Como Llave valor Que da cierta información Con respecto al request En este caso El primero que estamos Viendo acá Que es el accept Le está diciendo Está diciendo En el request Que el cliente Que es quien Está enviando Esta petición Recibe o acepta Contenido En formato Tipo Application Slash JSON Esto También se encuentra En especificaciones Estos son los diferentes Tipos de contenido Que puede Recibir el cliente Ahora Cuando nosotros Hacemos por ejemplo Un request Cuando nosotros Abrimos una página En un navegador Normalmente Este Este Accept Header Va como Text HTML Eso le dice Al servidor De nosotros Que el contenido Que está esperando Es en tipo Texto O formato HTML El cache Control Es otro header Que básicamente Le está diciendo Que Que no Cache O que no utilice La cache Para este request Y digamos Que hay muchos más Hay muchos más Headers Que se encuentran En la especificación Y que ustedes Pueden ver En la parte de abajo Van a encontrar Otro ejemplo Otro Request Tipo Get Con En este caso A la misma Digámoslo así La misma URL Pero en este caso Le estamos enviando Parámetros Estos parámetros Que vemos acá Es una forma De filtrar O de Decirle a nuestro API Que queremos Filtrar la información De alguna manera En este caso En el caso De la endpoint Empleo de la Arabel Slash API Developers Entonces Esta información La puede capturar El En nuestro API Y reaccionar Acorde a ella En este caso Le estamos diciendo Que queremos Que nos traiga Developers Que tengan Skills PHP MySQL Y que el CoinPies Sea Colombia ¿Sí? Y el resto Lo ven Que es Muy similar Entonces Digamos que Así es que Se compone Un Get Request Digamos que Esto fue algo Muy Muy rápido Pues por lo que El tiempo No nos Da para más Pero Como les digo Todo esto lo pueden Encontrar En la especificación Ahora Si nosotros Vamos a ver Otro tipo De request Con otro verbo En este caso Es el Post Este ejemplo Que les estoy Mostrando acá Si ustedes se dan cuenta Es un poquito Más complejo O sea Tiene más cosas Seguimos viendo El mismo verbo La misma URI O URL Donde vamos a ir Y La misma especificación En HTTP 1.1 El mismo Host Que estamos haciendo Exactamente el mismo Request Miren que en este caso Estamos agregando Un nuevo header Que es el Content Type Este Content Type Header Básicamente Lo que hace es que Le dice A mi API En que formato Estoy enviando Información Si En este caso Estamos viendo Que se está Formando Se está enviando Como Application X Form URL Encode Esto es una Esto es como Digámoslo Los formularios HTML Suelen enviar Información Esto es uno De los formatos Disponibles Digámoslo así Le estamos diciendo Que no haga cache Y este es un Un header Para la aplicación Que utilicé Para hacer La prueba Que se llama Postman Que ahorita De pronto Vemos algo de eso Que es básicamente Un token Pero digamos Que por este No nos preocupemos Ahorita Si ustedes notan Después de que Tenemos aquí Los headers Cierto Estas dos primeras Líneas Es el host Y el método Que vamos a enviar Hay un espacio Y después de eso Hay como un string Un contenido Este contenido Este string Aquí es en donde Empieza El cuerpo Del recuesto El body Y esto es lo que Nuestro API Va a recibir Y va a procesar Si se dan cuenta El formato Que tiene esto Es de Form URL En code Y ya vamos a hablar De esto Cuando hablemos De formatos Pero básicamente Así es que se compone El El request Entonces Entonces Una vez nosotros Hacemos un request Cierto Enviamos eso A nuestro API Nuestro API No se Procesa información Consulta una base de datos Hace lo que tenga que hacer Y devuelve O retorna Una respuesta Si Y esa respuesta Es la que va a tomar Nuestra aplicación cliente Que sea una Una aplicación en IOS Sea Android Sea web Sea lo que sea Pues va a procesar Pero que información Debemos tener en cuenta En esa respuesta Y que es importante Uno El status code Que ya vamos a ver Un ejemplo Dos Los headers Así como en la En el request Yo tengo headers En la respuesta También entrego headers Y obviamente El body Que ya es como El cuerpo De la respuesta Y lo que va a contener Mis datos Entonces vamos a ver En el siguiente slide Rápidamente Un ejemplo De una respuesta De este endpoint EmpleoLarabel.com Slash API Slash developers Básicamente Para esto estoy utilizando Postman Para hacer este request Y aquí podemos ver Que nuestro API Retornó en su respuesta Diez headers Entre ellos están El status Que ya vamos a hablar de eso El content type O sea Que tipo de Contenido Estoy entregando En el body Una fecha El servidor En este caso Estamos utilizando Un Nginx En muchas ocasiones Y casi todas Digámoslo Esta Este server Probablemente No esté Por cuestiones de seguridad Es mejor Deshabilitar Que se vea Esta parte Digamos que En empleoLarabel No lo hemos hecho Pero eso Es parte del desarrollo Que estamos haciendo Y bueno Otros headers Que ya con más calma Ustedes pueden empezar A investigar De que se trata Y al lado A este lado Tenemos Ya como tal El cuerpo De lo que yo Envié En el En el response Entonces se van a dar cuenta Que Postman Ya interpretó Es JSON Que es una de las notaciones Que se utiliza Más comunes En APIs Anteriormente Se utilizaba Mucho XML Pero digamos Que el XML Se ha venido Reemplazando Por JSON Entonces Aquí hay un ejemplo Tenemos Un ID Un username El email Que lo cubrimos Un nombre Un bio El avatar El URL El avatar Etcétera ¿Listo? Entonces más o menos Esto es como se ve Una respuesta Entonces ¿Qué pasa? Esto lo puede interpretar Otra aplicación ¿Sí? Esta respuesta La puede interpretar Otra aplicación Sabiencia Y ya puede utilizar Estos datos Entonces Cuando hablamos De formatos Es básicamente En qué formatos Queremos recibir Y enviar La información Los más utilizados O los más comunes En formularios En formularios HTML Por ejemplo Es el X . . . . form URL Encode Hay uno Que solamente Creo que es . . . . form Sin el URL Encode Hay otro Que es Multipart Y digamos Que eso Es como se ve El cuerpo De un request De este tipo Si ustedes se dan cuenta Es un string Súper largo Y difícil De entender Lo cual Hace Que para los APIs No sea tan Conveniente Y no sea tan Bueno Utilizar Este tipo De formato Lo más Importante Es que nosotros Podamos compartir Esta información Entre varios Dispositivos Y que tengamos Una Como un estándar Que sea Que todos Podamos hablar El mismo Lenguaje Y en este caso Este Form URL Encode He visto Por experiencia Que muchos Clientes Tienen problemas En construir Este tipo De request Por eso Siempre Recomendamos Utilizar JSON Si ustedes Se dan cuenta En el content Type De este Request Tenemos Application JSON Y el Body Es literalmente Un String Sí Como un String Formateado En JSON Entonces esto Es muchísimo Más legible Sí Si yo Por X O Y Tengo que Inspeccionar El request Que estoy viendo Pues es mucho Más fácil Entender Esto que me Están enviando A Esto que me Están enviando Acá Sí Entonces digamos Que es muchísimo Más legible Y aparte de eso Me soporta Diferentes tipos De datos Aquí Todo es un String Absolutamente Todo Es un String En cambio Acá Yo puedo Diferenciar Entre por ejemplo Un número Y un String Lo cual es Bastante Importante Ahora Uno de los Problemas Que a veces Se Malenden Cuando hacemos Esto Es Ok ¿Quieres Enviar? ¿Quieres Que te envíe JSON? Perfecto El Content Type Lo ponen Como Application Form URL Encode Y en el Body Literalmente Colocan JSON Igual Y un String Con el JSON Como se ve Acá Solo que es Totalmente Un String Lo cual Esto no es Válido ¿Sí? O sea Esto no es Válido Porque sigue Siendo Un String Y no Puedo Digámoslo Así Tomar Los formatos Miren que El No Teníamos Acá Ahora Se Convirtió En String Y no Solo Eso A veces Los Requests Como es URL Encode Todas Estas Comillas Se Convierten En Estos Símbolos Y Pues No Creo Que Nadie Pueda Leer Esto Y Decir Que Es Lo Que Está Recibiendo Entonces Supremamente Importante No Hagan Esto Lo He Visto Hemos Tenido Problemas Con Esto Entonces Por Favor Una De Las Cosas Un JSON Connecting Type Incorrecto Siempre Traten De Enviarlo Como Debe Ser Así ¿Listo? Uff Estoy corriendo Bastante Bueno El siguiente Tema Que Quiero Tratar Es Algo Que Pasa Muy a Menudo Y Es Exponer La Base De Datos Cuando Nosotros Estamos Haciendo Una API Normalmente La Gente Piensa En Que Ok El Caso Más Frecuente Es Exponer Digamos Una Base De Datos En Este Servicio ¿Cierto? Para Que Yo Pueda Crear Cosas Leer Cosas A Través De Este API Entonces Vamos A Exponer La Base De Datos Entonces ¿Qué Hace Mucha Gente Cuando Empieza Y De Pronto No Tiene Esta Información Este Contexto Este Es Un Ejemplo Código En Laravel De PHP En Donde Esta Línea De Código Lo Que Hace Es Ir A La Tabla De Usuarios ¿Si? Hacer Un Select Asterisco Y Todo Eso Para Traer Todos Los Campos De La Base De Datos Los Convierte En JSON Cuando Le doy Aquí El Return Entonces ¿Qué Pasa? Esta Información Ahí Nosotros Estamos Exponiendo Los Nombres De Las De Las Columnas ¿Si? Si Digamos Yo Tengo ID Tengo No sé Número De Identificación Etcétera Todos Esos Nombres De Esas Columnas Se Están Exponiendo En Ese En Ese Resultado Esto Siempre Es Considerado Algo Malo Porque Nosotros Sobre Todo Cuando La El API Es Pública ¿Si? Que Como por ejemplo El API De Twitter De Facebook Nosotros No Queremos Exponer La Base De Datos Esa 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 Información Que Nosotros Tenemos Que Proteger Nosotros Tenemos Que Mostrar La Información Que Únicamente Nos Interesa Que Nuestros Usuarios Del API Tengan No Absolutamente Toda La Información De La Tabla Podemos Tener Una Tabla No Se Con 30 Columnas Pues Todas Esas 30 Columnas Si Hacemos Esto Se Van A Ese JSON Y Aparte De Eso El JSON Va Estar Super Pesado Porque Va A Ser Por Cada Registro 30 Propiedades Y Pues Básicamente Estamos Exponiendo La Base De Datos Lo Cuál Es Terriblemente Malo Si El API Es Pública Sobre Todo Entonces Que Hacen Varias Personas Bueno En Este Caso En Laravel También Este Ejemplo En Laravel Toman Esos Resultados Lo Convierten Como En Un Arreglo Únicamente De Lo Que Queremos Retornar Lo Cual Está Bien Esto Ya Está Mucho Mejor Sin embargo Esto No Es Reusable En El Caso De Laravel Y Para Las Personas Que Están Aquí Que De Pronto Trabajan En Laravel O PHP Se Van A dar Cuenta Que Esto No Es Reusable Si Yo Esto Lo Pongo Solamente En Un Endpoint En Uno De De Métodos De Mi Datos Y La Va A Transformar En Un Formato Que Yo Puedo Compartir Porque Solamente La Voy A Poder Usar Acá Probablemente La Necesite En Otros Lados Entonces La Solución Para Eso Es Utilizar Algo Que Se Llama Fractal O En Otros Lenguajes Creo Que En Ruby Se Llama Data Serializer En Donde Básicamente Lo Que Se Hace Es Generar O Crear Un Objeto Una Clase Que Se Va A Encargar De Tomar Ese Modelo Y Convertirlo Con El Formato Que Nosotros Queremos Que Es Que Es Que Esa Información Que Viene La Base De Datos Sea Tratada A La Hora De Pasarla A Un API Probablemente A Un Arreglo O Incluso Si Estamos Utilizando Esto En Otra Parte De Nuestro Código Que El Paquete Que Normalmente Se Utiliza Para Eso Se Lama Fractal En PHP Y En Rails Si No Estoy Mal Creo Que Es Data Serializer Esas Se Las Quedo Debiendo Para Para El Mundo De Rails Y Pues Ya Tendríamos Que Buscar Equivalentes En Otros Lenguajes Pero El Mensaje Aquí Es No Expongas La Base De Datos No Expongas Todos Los Campos Y Otra cosa Que Me Parece Muy Curioso Aquí Es Que Por Ejemplo Yo Si Yo Agrego Esta Capa Yo Puedo Formatear Los Datos Para Que Tengan Digamos En Este Caso El Active En La Base De Datos Es Uno O Cero En el JSON API La Estoy Entregando Como Verdadero O Falso O False Lo cual Esto Me Sirve También Para Esto Bueno Hay Una Especificación Para Esto Que Les Acabo De Hablar Que Se Lama JSON API Ya Está En La 1.0 Y La Pueden Encontrar En JSON API .org Esto Básicamente Les Va A Dar A Las Pautas Necesarias O Digamos No Las Pautas Las Recomendaciones A La Hora De Entregar Las Respuestas De Su API Entonces Esta Página Que Es Súper Buena Ahí Van A Encontrar Todas Las Instrucciones De Cómo Se Deben Retornar Los Errores Cómo Se Deben Retornar Qué Estructura Debe Tener Ese Contenido Que Entregamos Nosotros En El Body Del API Entonces Esto Es Súper Importante Para Que Lo Visiten JSON API .org Hay Otras Está JSON HAL Está JSON LD Pero Esta Es Como La Que Más Se Está Utilizando Ahorita Y La Ventaja Que Tiene Utilizar Esto Es Que Algunos Clientes Como En iOS En Android Ya Están Preparados Para Recibir Este Tipo De Estructura Y Pueden Automatizar Algunas De Las Tareas Que Normalmente Se Hacen A Mano Entonces Para Que Lo Tengan Súper En Cuenta Tema Súper Momento Importante También En El Request Response Los Códigos De Estado Y Manejos ¿Por qué? Vamos a hablar De dos Cosas Acá Uno Primero Los Códigos De Estado Y Después Los Mensajes De Error Los Códigos De Estado HTTP Son Básicamente Unos Códigos Numéricos Que Le Dicen Al Cliente Cómo Fue El Resultado De Su Operación En El API Entonces Por Ejemplo Si yo Hago Un Request Para Obtener Una Información Y Todo Está Bien Es Es decir Todo Funcionó A la Maravilla La Maravilla Lo Lo Mejor Dicho Todo Lo Que Queríamos Que Pasara Pasó Entonces Ese Código Va a ser Un 200 Acá Pueden Ustedes Ver Que Se Clasifican En Estos Números Los 200 Todo Lo Que Sea 200 Como Código De Estado Quiere Decir Que Está Bien Hay Algunos Otros 200 Que Tienen Diferentes Significados Pero Ya Vamos A ver Cuáles Son Los Que Más Utilizan Si Recibimos Un 300 Lo Que Sea Tiene Que Todo Ver Con Redirecciones Es decir Si El API Responde Con Un 300 Probablemente Tenga Un Header Que Dice Location Y Te Está Dando Una Nueva URL A Donde Te Tienes Que Dirigir Esto Pasa Mucho Cuando Por Ejemplo Nosotros No Se Pedimos Un Archivo El API Valida Le hace Algún Tipo De Procesamiento Y Después Retorna Un 301 Por Ejemplo Un 302 Y En Location Les Da Un Link En Donde Ya Pueden Ustedes Directamente Ir Porque El Servidor Respondió Con Un 301 Y Le Dijo Al Navegador A Donde Se Debe Dirigir Entonces Todo Lo Que Es 300 Son Redirecciones Estos Que Son Las Ya De Errores 400 Cualquier Cosa Que Sea 400 Quiere Decir Que El Cliente Algo Hizo Mal El Cliente Me Estoy Refiriendo A Quien Está Consumiendo El API Sea Una A A iOS Sea Una Aplicación Android Sea Una Aplicación Web Sea Lo Que Sea Que Este Consumiendo El API Algo Está Mal En El Lado Del Cliente Eso Quiere decir La Culpa Del Cliente Y Ya Cuando Recibimos Los 500 Los Que Están Entre Los 500 Entonces Quiere decir Que El API O El Servidor Hizo Algo Mal Normalmente Cuando Tenemos Errores En El Código Por E El El Más Común Más Viejo Y Que Al 98% De Los Programadores Nos Ha Pasado Cuando Empezamos Es Que Nos Falta Un Punto Y Coma Entonces Si Ustedes Se ven En API Y Lo Subieron A Provisión Les Falta Un Punto Y Coma Y Ustedes Van A Reciben Un 500 Entonces Uy Ustedes Van A Algo Pasó Entonces En Este caso El 500 Le Está Lo Que Sea O Incluso Cuando No Está Disponible A veces El 513 Me Parece Que Eso 503 Bueno No No Me De Memoria Pero Básicamente Es Que Los 400 El Cliente Hizo Algo Mal Los 500 El Servidor O API Hizo Algo Mal Que Pasa He Visto He Visto Muchos APIs Que Retornan Un 200 Quiere Decir Que Todo Está Bien Pero En El Cuerpo Del Request Dicen Que Hay Un Error Esto Es Algo Que Pasa Muy Seguido Y Que No Debería Pasar Entonces Vemos Los 200 Ok Con Errores En El Body Entonces Ustedes Se dan Cuenta Miren El Estado Es 200 Quiere decir Que Todo Está Bien Pero Aquí Nos Está Diciendo Que Hay Un System Error O Status false Por favor No Hagan Esto Si Van Está Todo Bien Utilicen Los 400 Los 500 Pero No Digan 200 Y Pum No Sirve De Todas Formas Porque Esto Confunde A Los Clientes Creo Que Se Me Duplicó Ese Bueno Aquí Tenemos Uno Que Si Está Dígámoslo Así Acorde A Lo Que Es En Este caso Hay Un Error De Validación Si El Cliente Mandó Los Datos Pero Los Datos No Están Bien Entonces Respondió Con Un 422 Y En El Body Le Estamos Diciendo Que Es Lo Que Está Pasando Tiene Los Siguientes Errores El Nombre El Número Teléfono Es Obligatorio Etc Entonces Es Importantísimo Esto También Cuando Ustedes Den Un Error Digan Uy Algo Pasó Digan Que Pasó Que Fue Lo Que Pasó No Simplemente Digan Hay Un Error Y El Cliente No Tiene Ni Idea Que Fue Lo Que Pasó Super Importante Que Los Mensajes De Error Sean Claros En Este Caso Le Estamos Diciendo Mire Hay Un Error De Validación Primero Que Todo Es Un 422 Es decir No Le Puedo Procesar Esta Entidad Que Está Enviando El Error De Validación Me Está Diciendo Que Tengo Errores En El Campo Nombre Porque Es Obligatorio Que Decir Que No Lo Envié El Fund Number Es Obligatorio Tampoco Lo Envié Y Ya Con Esta Información El Cliente Sabe Que Tiene Que Hacer Si Entonces Super Super Importante Que Esto Sea Lo Más Claro Posible Ahora Cuáles Son Los Códigos De Estado Más Digámoslo Así Comunes Que Utilizamos El 200 Todo Ok 201 Este Lo Utilizo Mucho Para Cuando Creamos Algo Ejemplo Creo Una Compañía En La Base De Datos Cierto Yo Envío Mi Request Con Toda La Información De La Compañía Pasa La Validación Y Todo Y Yo Entonces ¿Qué hago? No Le Respondo Con Un 200 Pues Porque No Es El Recurso Otro Que Es Importante Por El 202 Cuando Nosotros Tenemos Sistemas En Donde Uno Envía La Información Y No Se Crea Inmediatamente Pero Queda En Proceso Entonces Aceptado Se Está Procesando Es decir Todo Salió Bien Pero La Creación De Lo Que Estoy Creando Digamos Que Está En Proceso Esto Pasa Mucho En Sistemas Pues Grandes Que Tienen Que Proceso Mucha Información El 301 De Redirección Es El Que Más Se Utiliza A veces Utilizamos Mucho El 400 También Cuando La Petición Está Mal Hecha Cuando Tiene Información Que No Le Falta Pero No Es Necesariamente Un Error De Validación El 400 Es Importantísimo No Estás Loggeado Es decir Tú Tratas De Hacer Un Request Al API A Cualquier API Perdón A Sin Haberte Loggeado Sin haber Dado Las Credenciales Y Haberte Identificado Con Nosotros Entonces Inmediatamente El API Tiene Que Responder Con 401 Porque No Vamos A Permitir Que Alguien Que No Está Loggeado Pueda Manipular Información Por Ejemplo Ahora Está El Caso El 403 Que Es Cuando Si Estamos Loggeados Es Es decir Ya Dimos Nuestros Credenciales Todo Está Bien Pero Desafortunadamente No Tenemos Permisos Para Hacer Lo Que Queremos Hacer El 404 Lo Puse Como What Porque 404 Normalmente Es No Encuentro Lo Que Estás Buscando Listo Entonces Siempre Que Ustedes Ven Los Memes Y Dice 404 Not Found Eso Quiere Decir Que No Está No Encontró Lo Que Estábamos Buscando Ahora 405 El Verbo No Es Soportado Por ejemplo Cuando Yo Expongo Información Solamente Sobre El Verbo Get Para Obtener Algo Y Yo Hago Un Request Con El Verbo Post Pero Yo Como Desarrollador Del API No Habilité Ese Verbo Post Para Que No Me Puedan Enviar Información Solo Les Voy A Dar Información Entonces En Ese Caso Como Es La Misma URL Pero Con Diferente Verbo Pues Yo Respondo Con El 405 Diciendo Que El Verbo No Está Soportado 422 No Podemos Procesar La Entidad Normalmente Para Errores De Validación Este 429 Muchas Peticiones No Se Si Ustedes Han Escuchado De Los Ataques De DOS Normalmente Cogen Un API Y Empiezan A Hacer Peticiones A Lo 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 Y Cada Segundo Hacerle No Se Mil Peticiones Desde Diferentes Partes Bueno Este 429 Nos Ayuda A Bloquear Si A Decirle No Le Voy A Dar Más Permiso O sea No No Puede Seguir Haciendo Peticiones Porque Ya Las Hizo Ya Hizo Muchas Peticiones En Determinado El Lapso De Tiempo Puede Ser No Se 60 Peticiones Por Minuto O Algo Así Eso Depende Como Y El 503 Vuelve Pronto Esto Bueno Esto Vuelve Pronto Es Muy Coloquial Pero Yo Lo Puse Así Para Que Se Entendiera Un Poco Es Básicamente Que El 503 Le Estoy Diciendo Oiga En Este Momento No Estoy Disponible Pero Regrese Pronto Que Ustedes Después Puedan Investigar Más A Fondo Con Respecto A Este Tema Llegamos A Mi Parte Favorita Autenticación La Autenticación Es Un Tema Bastante No Quiero Decir Complejo Pero Es Muy Importante Entenderlo Y E Implementarlo De La Manera Correcta En Un API Hay Varias Opciones Voy A Mencionar Tres Pero Voy A Hablar De Una Por Cuestiones De Tiempo Tenemos El Tipo Autenticación Basic Que Se Utiliza Mucho En Sitios Muy Sencillos En Donde Simplemente Es Un Username Mi Password Y Con Con Se Genera Un Token Pero No Es Muy Inseguro De Hecho Está JWT Que Es Una Especificación Para Pasar Información En JSON Encriptada Esto Lo Pueden Encontrar En Internet Y Está El O Out To Que Es Una Especificación Escrita Validada Para Autenticación Y Autorización Lo Pueden En O O O Punto Net Slash Dos Esa 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 Hasta Este Momento Es Este El 6749 Aquí En Este RFC Ustedes Van Encontrar Absolutamente Toda La Especificación Con Toda La Información Entonces En O O Yo Tengo Varias Formas De Autenticar O De Decidir Que Tipo De Autenticación Quiero Utilizar Este Diagrama Me Me Ayudó Mucho Al Principio Cuando Empecé Con OAuth Y Lo Saqué De Esta Página Es Alex Bill B Es Un Desarrollador PHP Que Trabaja Mucho Con OAuth 2 Y Tiene Muchos Artículos Sobre El Tema Y Tiene Una Librería Para Crear Servidores De Autenticación OAuth 2 En PHP Entonces Digamos Que En Mi Caso Es Una De Mis Referencias En Este Tema Esta Imagen Salió De Esta Página Guide To OAuth To Grants Por Cierto Para Que Tengan Un Poquito Más De Contexto El OAuth 2 Es Lo Que Utiliza Facebook Por Ejemplo Para Hacer el Facebook Connect Ellos Se Basan En Esa Especificación Utilizando Un Grant Un Tipo De Autenticación Que Se Llama Authorization Code Grant Y Gracias A Especificación De OAuth 2 Es Que En Algunos Sitios Web Uno Puede Ir Y Decir Loggearme Con Facebook Loggearme Con Twitter Utiliza Una Especificación En OAuth 1 No Se La Verdad Les voy a ser Muy Sincero No Se Si Ya Lo Cambiaron Al 2 No Pero La Última Vez Que Utilice El API De Twitter Utilizaron La Versión 1 Que Ya Estaba Dejada A Un Lado Ahora Se Utiliza Más Es Esta OAuth 2 Entonces Este Diagrama Básicamente Me Dice Que Tipo De Autenticación Basada En OAuth 2 Que Tipo De Grant Yo Puedo Utilizar De Acuerdo A Mi Caso De Uso Lo Primero Que Yo Digo Es Listo La A A Ingresar Es Un Tiene Un Dueño Es Un Usuario Que Impedir El Login Entonces Si Uno Dice No Va A Ser Una Máquina Entonces Podemos Utilizar El Client Credentials Grant ¿Qué Quiero Decir Con Que Es Una Máquina Bueno Probablemente Otra Aplicación No Está Actuando En Nombre De Un Usuario Sino De La Sola Aplicación Y Está Diciendo Oiga Yo Quiero Utilizar El API Pero No Soy Ningún Usuario Soy Que En Esta Vez Vamos A Pasarnos En Facebook Esta Vez No Yo Como Usuario De Facebook Me Quiero Loggear En Otra Aplicación Entonces No En Este Caso User Listo ¿Qué Tipo De Cliente Voy A Utilizar Entonces Va A Ser Una App Nativa O Va Ser Un Web App O Sea Una Página Pongámonos Una Página Web Aquí En Web Entonces Resulta Que Autorization Code Grant ¿Esto Qué Es? Cuando Ustedes Van A Loggearse Con Facebook En Algún Lado Ustedes Le Dicen Logging Con Facebook Entonces Eso Los Lleva A La Página De Facebook ¿Cierto? Para Que Se Loggeen Eso Es Parte Del Flujo De Autorization Code Grant Entonces Una Vez Yo Me Loggeo Facebook Retorna O Me Lleva Nuevamente A La A A Donde Me Estaba Pidiendo Pues El Loggeo Si La Aplicación Que Quiero Utilizar Y Le Entrega Un Authorization Code Con Ese Authorization Code La Aplicación Por Debajo Si Ya Uno No Se Da Cuenta De Eso Pero Por Debajo Vuelve A Facebook Y Le Dice Oye Facebook Yo Tengo Este Authorization Code Por Favor Deme Un Access Token Si Esto Es Autenticación Basada En Token Deme Un Token Que Yo Pueda Utilizar Cada Vez Que Vaya A Llamar A Su API Cierto Entonces Cada Que Yo Venga A Pedir Información Le Voy A Mostrar Mi Token Que Es Como Mi Carnet De Identificación De Es Por Favor Dígame Digo Este Es Mi Código Este Soy Yo Y Ese Access Token Lo Entrega Facebook Pero Siempre Ven Que Cuando Entran A Una Aplicación Y Le Dicen Loggear Con Facebook Facebook Les Dice Oiga Usted Autoriza Que Esta Aplicación Consulte Información En Su Nombre Usted Dice No Ah Bueno Entonces Ahí No Pasó Nada Se Devolvió Y No Hicimos Nada Pero Si Usted Dice Si Por Debajo Hay Un Autorization Code Que Le Envían A La A Aplicación Y Que Después El Cambia Por Un Access Top Ahora Si Es Una Aplicación Nativa Y Es Third Party O sea De Otras Personas Que No Conocemos Normalmente Se Utiliza La Autorization Code Cuando Es First Party O sea Que Nosotros Mismos La Estamos Haciendo O sea Estamos Utilizando Nuestro Propio API Somos Los Dueños De Esa Aplicación Se Utiliza El Password Grant Que Es Usual Password Ya Aquí Digamos Que Por Temas De Tiempo Voy A Escaparme De Los Otros Pero Digamos Que Cuando Vean La Presentación Esta Es Fácil De Entender Pero Básicamente Lo Que Quiero Dejar Aquí Con Autenticación Es Siempre Utilizar Un Método Autenticación Que Se Acorde A La Necesidad O Autos Es Supremamente Poderoso Es Muy Bueno Pero Si Yo Estoy Haciendo Una Aplicación Pequeña Si Un API Muy Sencillo Para Mi No Se Para Dentro De La Misma Empresa Que Está Por Una VPN Y No Sale A Internet Probablemente Autos Sea Demasiada Pero Si Mi API Es Pública Tengo Varios Clientes Utilizándola Voy A Tener Más De Una Aplicación Consumiendo Datos O Autos Es La Mejor Solución Y Digamos Que Lo Utiliza Facebook Lo Utilizan Muchas Google Lo Utiliza Creo Que También Está Ya En Autos Foursquare Todos Estos APIs Famosos Normalmente Utilizan Autos Lo Que Si Es Importante Es El Siguiente Punto No Dejar De Utilizar Autenticación Hay Endpoints Hay Información Que Digamos En Empleo Laravel Nosotros Tenemos Un Endpoint Que Es El De Trabajos Para Listar Algunas Ofertas Laborales Ese Puede Ser Pública Digamos Porque No Hay Información Que Nosotros Queremos Proteger Digámoslo Así Tan Severamente Ahora Lo Más Seguro Es Que Si Vamos A Poner Autenticación Pero Hay Otros Casos En Donde Probablemente No Necesitemos Es Autenticación Pero El 95% De Los Casos Normalmente Hay que Utilizar Autenticación Entonces No Dejen Nunca El API Totalmente Abierto A Cualquiera Yo He Visto Sistemas Empresariales En Donde Tienen Los APIs Y Nunca Se Preocuparon Por Autenticación Y Yo Desde Cualquier Computador Puedo Extraer Información Entonces Pilas Con No Inventar Métodos De Autenticación Muchas Veces A nosotros Nos Nos Están Esas Ganas De Decir Yo Lo Puedo Hacer Mejor Yo Lo Puedo Hacer De Otra Forma Yo Pues Si Más Fácil Para Mí No No Inventes Métodos De Autenticación Las Especificaciones Existen Porque Están Probadas Porque Se Acomodan A Las Necesidades De La Industria Porque Si Nosotros Van A Tener Que Aprender Lo Que Nos Hicimos Y Si Somos Nosotros Únicamente Los Que Estamos Haciendo Esto Probablemente Solamente Se ha Probado Por Nosotros Si Ustedes Saben Que Cuando Un Desarrollador Prueba Su Código Normalmente Pues No Ve Algunas Cosas Si Para Eso Hay Procesos De QA Para Eso Hay Pruebas Automatizadas Todo Este Tipo De Cosas Entonces Vamos Abrir Una Puerta A Inseguridad De Nuestro API Entonces No Inventemos Métodos De Autenticación Utilicemos Los Que Ya Existen Y Los Que Están Probados Y Siempre Usar SSL Esto Es Supremamente Importante Nuestros APIs Siempre Deben Tener Un S SL Nunca Expongamos Nada Que No Sea Por SSL Bueno Documentación Supremamente Importante Cosa Nos Gusta Nosotros Desarrolladores Normalmente Digámoslo Así Como Documentar Documentar Vamos a ser sinceros A veces Documentar La pereza Pero Es Súper Necesario Si alguien Va a utilizar Nuestro API Tiene Que Saber Cómo Usarlo Imagínense Que Fuéramos Utilizar El API De Twitter O El API De Facebook Y No Hubiera Documentación Sería Algo Pues Malo ¿No? Entonces Los Clientes Necesitan Documentación Debemos Documentar Nuestros APIs Documentar Los Endpoints Con Sus Posibles Respuestas Es Súper Importante Que Tratemos De Darle Toda La Información Al Gente De Los Tipos De Respuestas Que Tenemos Y Adoptemos Una Herramienta Les voy a Mencionar Las Herramientas Porque Creo Que Ya se Me Está Acabando Tiempo Tengo Tengo Apurarme Pero Básicamente Existe Swagger API Blueprint Rammel Y Otras Estas Son Como Las Más Fías Por Lo Más Conozco O Las Que He Trabajado Actualmente Voy Por API Blueprint Así Que Ahí Les Dejo Para Que Investigen Swagger API Blueprint Y Rammel Esto Les Va A A Generar Documentación Para Su API Que Tal Si Ya les Dijera Que Esto Es Solamente El Comienzo Bueno Estos Temas Son Demasiado Extensos Aquí Les Voy A Dar Otras Cositas Que Tenemos Que Tener En Cuenta Esto Mucha Gente No Lo Tiene En Cuenta La Verdad No Tengo Ni Idea Cómo Se Dice Pero Voy A HATE OS Que Es Como Hypermedia As The Engine Of Application State Esa 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 Muchas Personas No Utilizan Esto Y Eso Digamos Que Molesta Algunos Clientes O Deja Cosas Que Pueden Ser Útiles Del API Súper Importante Nosotros Siempre Vemos Que Hay Diferentes Versiones De Los APIs Hay Miles De Formas De Hacerlo Pero Pues No Voy A Verlas Por Cuestiones De Tiempo Testing Siempre Hay Que Probar El Código Nosotros Como Desarrolladores Tenemos Que Probar Nuestro Código Hacer Pruebas Automatizadas Es Súper Importante Nos Va A Quitar Dolores De Cabeza Y Nos Tengamos Que Hacer Cambios Por Favor En Cualquiera Que Sea Lenguaje Que Utilicen Traten De Adoptar El Testing Y Estoy Hablando No De Probar Como Abrir Un Navegador Y Probar Sino Pruebas Automatizadas En El Caso De PHP Unit Rails Debe Tener Su Framework De Testing Etc Continuous Integration Esto Es Algo Que Es De Más Como De Operaciones De DevOps Esos Cambios En Un Ambiente Que No Sea Producción Y Correr Los Tests Y Que Nos Genere Reportes De Que Todo Sion And Bien Digamos Que Esto Es Muy Amplio Solamente Lo Voy A Mencionar Busquen Continuous Integration Pagination Super Importante Hay Que Paginar Resultados Si Tenemos Una API Que Retorna Un Endpoint Con Mil Resultados Pues No Va Ser Muy Eficiente Así Esto Es Solo El Comienzo Les Voy a Dar Una Recomendación Este Libro Se Llama Build API You Won't Hate Está En Inglés Si Super Importante Nosotros Como Desarrolladores Debemos Aprender Inglés Super Importante Ahorita En 2017 Manejar Inglés Entonces Les Voy a Recomendar Este Libro Lo Pueden En Esta URL APH One Hate Punto Com Aquí Pueden Comprar El Libro No Es Tan Costoso Y Es Muy Bueno Les Muestra Lo Que Yo Les Acabo De Mostrar Pero Pues Obviamente Muchísimo Más Explicado Muchísimo Más Granulado Y Sobre Todo Es Fácil De Leer Y Es Muy Muy Bueno Me Quede Sin Tiempo Muchísimas Gracias Por Esta Presentación Espero Que Espero Que Les Haya Gustado Muchísimas Gracias No Se Si Tienen Preguntas Puedo Contestar Algo Tenemos Tiempo Para Algunas Preguntas Por Favor ¿En Donde Las Veo? Me Van Publicando En El Chat En Cuando Lo Haciéndonos Llegar Si Alguien Tiene Una Pregunta Por Sobre Por Aquí Nos Pregunta Arturo Rodríguez ¿Cuál Es El API En El Mercado Más Fácil Para Empezar A Practicar Bueno Lo que pasa es que si tú hablas de empezar a practicar con un API en el mercado Digamos que estás hablando de consumir un API Digamos que la charla fue un poco más sobre cómo construir una Pero Los APIs por ejemplo de Twitter o de Facebook son fáciles de Pues no todos los endpoints pero la gran mayoría son fáciles de digerir GitHub también tiene un API que podemos manejar Y esto nos puede dar algunas de las bases para ver cómo nos devuelven respuestas Aunque Les voy a decir una cosa No todos los APIs que hay en el mercado Tienen Digámoslo así como Buenas cosas ¿No? Hay APIs que son muy buenas Hay APIs que son malísimas Yo recuerdo que yo estaba trabajando con la de YouTube una vez Eso fue terrible YouTube tenía No sé si ya mejoraron Eso fue hace rato Pero YouTube tenía una API muy mala Entonces tengan cuidado con eso Yo les recomendaría GitHub es buena Empleo Laravel.com tiene una API Si quieren de pronto ir a mirar Tenemos documentación Les quería mostrar esa parte Pero la verdad no tengo tiempo Ya se nos acabó el tiempo Entonces No sé si tienen alguna Otra Pregunta Ahí está otra de Albert En caso de que la base de datos sea muy grande Con unas 100 tablas ¿Cómo se podría proceder en ese caso? Bueno Cuando nosotros ya tenemos las bases de datos hechas Que es un caso muy común Normalmente lo que se puede hacer es Hay herramientas Por ejemplo en Laravel Hay una herramienta que nos permite Escanear la base de datos Y generar las migraciones A partir de esa base de datos Entonces nosotros podemos escanear la base de datos Eso nos va a generar las migraciones Y vamos a poder replicar esa base de datos En otro ambiente O en un SQLite Y ya con esa estructura replicada Desde las migraciones Podemos empezar a meter datos De prueba Para empezar a probar Creo que estoy viendo por aquí Otras preguntas ¿Cuál es la diferencia entre un API y un web service? Bueno Es un poquito nublada Es un poquito nublada la diferencia Porque muchas personas dicen una cosa Otras personas dicen otra Desde mi punto de vista El API al que nos estamos refiriendo Normalmente va por HTTP Y maneja JSON Y todos los requests Lo hacemos a través de HTTP Un web service Yo recuerdo que los web services Trabajaban por ejemplo con swap Y todas estas cosas locas en XML Que se utilizaban antes Entonces La arquitectura que se utiliza en el API Y en el web service Normalmente son diferentes En el API se utiliza mucho REST Que es un estilo de arquitectura Que no lo mencioné Porque es demasiado amplio Pero pues ahí les dejo Busquen por REST Y ahí van a encontrar Que es un estilo de arquitectura Que nos va a permitir Definir Como vamos a Nombrar los recursos En la URL Y en un web service Normalmente eran como métodos Get products Entonces Obtener productos En cambio El REST es como Products Como un recurso Como un algo Y sobre eso Yo puedo hacer Diferentes operaciones A través de HTTP En web service Normalmente Tenemos Create product Delete product Y todos estos eran Diferentes llamadas Entonces digamos que Si hay como una diferencia Pero Es bien Bien complejo Muchísimas gracias a ustedes Por escucharme Por permitirme en la charla Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!